La tarde de este último domingo de junio fue despedida por una fuerte lluvia que estuvo acompañada de tormenta eléctrica y granizo. Esta intensa lluvia también provocó la llegada de la neblina por gran parte de la ciudad. Las precipitaciones fueron intensas durante varios minutos, lo mismo que la tormenta eléctrica. Incluso se escuchó el caer de la lluvia de una manera estruendosa. Los bancos de nubes y la misma lluvia fue borrando los cerros y los lugares emblemáticos de la ciudad por la fuerza que tuvo el agua. La intensidad de la lluvia fue provocada por la onda tropical 6 que se localiza en el centro del país, así como dos zonas de baja presión con potencial ciclónico, una en el Golfo de México y otra frente a las costas de Guerrero generando nubosidad acompañada de lluvias constantes, por lo que estas precipitaciones continuaron hasta este lunes. Gracias. 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 Gracias.